El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha valorado positivamente el proceso de fusión que han iniciado recientemente las cajas rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. La valoración es muy positiva. Yo creo que va en la buena dirección. En este momento, los procesos de fusión y de concentración no solamente son aconsejables, sino que son absolutamente indispensables. Es importante tener un tamaño que haga a estas entidades financieras competitivas. En este sentido ha destacado que la suma de esfuerzos multiplica los resultados. Por eso también sería positivo que a este proceso se sumaran las cajas rurales de Guadalajara y Toledo. Si a este proceso se sumara también la caja de Toledo y Guadalajara, creo que se completaría perfectamente el círculo. Me dicen que es posible. De hecho, con anterioridad, las cajas rurales de Ciudad Real y de Toledo venían manteniendo conversaciones. No se han roto. Ojalá que se retomen y que vayan bien. Barreda ha recordado que este es un proceso que se ha iniciado de una manera autónoma y que su gobierno solo va a colaborar en la medida en que se lo soliciten, pero siempre garantizando esa autonomía.